Saludos desde InfoCuba, bienvenidos a una nueva edición de noticias. Multan con mil pesos y acusan de cólera a impedida física cubana en una tienda de MLC en Matanzas. Una impedida física cubana recibió una injusta multa de mil pesos en una tienda MLC y además fue acusada por un policía de cólera. Cuba registra la peor zafra azucarera en 120 años. 792 mil toneladas, la producción apenas cumplió el 66% del plan previsto de 1.2 millones de toneladas, el resultado más bajo desde la Molendia de 1901. Mensaje del embajador de Estados Unidos en La Habana por el 4 de julio. El futuro de Cuba es brillante, próspero y libre. Los verdaderos patriotas de Cuba saben que no tienen que escoger entre vida o muerte, expresó. Activista cubana Dairis González denuncia agresión de la seguridad del Estado. La activista fue llevada al policlínico donde le sacaron los vidrios del ojo, le pusieron colirio anestésico y la curaron. Cuba en crisis sanitaria, afirman especialistas. Cuba necesita una intervención humanitaria de la Cruz Roja debido a la ineficiencia de las autoridades para combatir la propagación del COVID-19, aseguró. A Radio y Televisión Martí, el Dr. Bayamés Alexander Jesús. Seguidores de Infocuba, YouTube está teniendo problemas para informarles cada vez que subimos un video, por lo que les invitamos a seguir también las noticias por nuestros canales de Telegram o WhatsApp. El enlace a los canales se encuentra en la descripción del video. Muchas gracias. Carolina Barrero denuncia robo de pertenencias por la policía. Continuarán apagones en Villa Clara por problemas del sistema electroenergético. Funcionarios del territorio dijeron que los apagones están asociados al déficit de generación en el sistema electroenergético nacional y no a la tormenta tropical ELSA. Colapsa hospital de Cárdenas ante avalancha de casos de COVID-19. El tercer brote de la enfermedad pandémica ha afectado gravemente a Cárdenas. Al cierre de este pasado 3 de julio se detectaron 406 casos positivos. Allí su hospital no tiene sitio para tantos enfermos. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, entra en la lista de dirigentes depredadores de la prensa. Reporteros sin fronteras afirman que el mandatario ejerce un totalitarismo de tipo soviético. Cubana y sus hijas pasan el coronavirus en casa por falta de atención médica. Jamás vinieron a recogernos, ni tan siquiera han venido los médicos de la familia. Por mis medios conseguí los medicamentos para contrarrestar parte del virus, denunció la mujer. ELSA entrará a mediodía de este lunes por Matanzas, nuevo epicentro del COVID-19 en Cuba. Las autoridades predicen que se mantendrán las marejadas en todo el litoral sur, con ligeras inundaciones costeras. Esto fue una edición Manda Noticias del día lunes 5 de julio 2021.